Hola a todos, soy Alejandro Sarkaña, todos os pido como Sarka, ¿no? Sí, soy en el que hago los vídeos de lo que os subo, entre esas cosas. Y nada, hoy me voy a presentar un proyecto nuevo. Básicamente para compartir un poquito mi canal y temas valientes entre otros. Que de positiva pueden comentar lo que sería la historia y esas cosas, cultura deportiva, entre otros. Por el momento se piensa para encarar deportivos. Si voy a ver que va bien todo eso, pues voy a hacer algo más rápido para el principal. Y nada, eso voy a empezar. Yendo para arriba del estado, que es el Estadio de Arriba y Carranza. Y eso. Y hoy voy a comentar sobre la historia de Cádiz. Pero no solamente en Cádiz, sino también en otras ciudades en concreto. Porque no solamente... ¿Cómo te ves? Es el Estadio de Arriba y Carranza. Bueno, este es el Estadio de Arriba y Carranza. Estoy quedado justamente antes del Estadio de Arriba y Carranza. Y voy a comentar sobre los principales clubes de Cádiz. Que todavía no lo habéis visto ya. Porque Cádiz, aunque se nació muy chica, pues... Tuvo varios equipos. Obviamente, es más conocido y todo. Y en que cogemos tres puntos, obviamente, en ese Cádiz de Fútbol. Que fue el punto de 2010. No es poner mayor puntos que se parecen mayor cubre de Cádiz. Porque en Cádiz, no fundamentalmente se fundó por 2010. Lo que es alto gusto. En Cádiz, punto es 2010. Aunque este es mucho antecedente. Mucho antes. Y no fue el punto de Cádiz club de fútbol. Sino, mediante Fútbol Club. Y la demoración, no se cambió hasta 1940. En los años 40, más o menos, por ahí. Después de un cambio de acuerdo, entre otros. Después de un año muy triste que tuvieron en Cádiz. Entre los que se defendió al regional. Y después de la tercera división. Como el juegue calitano, después de cambio, entre otros. Y rápidamente, pues, en Cádiz se recuperó desde los años oscuros. Regresando a la segunda división. Que en ese tiempo, la segunda división era como la segunda división de EMPIA. Que está dividida por Policia, entre otros. Y ahora voy a comentar otro club que tuvo en Cádiz. No solamente en Cádiz con el fútbol. Aunque no solamente en Cádiz con el fútbol. Que estáis viendo ustedes. No es el equipo más antiguo de Cádiz. Sino también otro que es mucho más antiguo que en Cádiz. Que sería en Cádiz Fútbol Club. Que fue el puntuador en 1903. Y que se volvió más adelante por 1.012. Bueno, por ahí. Por motivos como 1.048. Aunque también existe otro equipo que tuvo en Cádiz. Como que sería. En Cádiz con 50 otros. Y también, a su vez, pues... No son tan antiguos como lo que pasa en Hueva o Sevilla. Entre otros. Y ahora voy a comentar a los otros equipos. Que no solamente fue en Cádiz con el fútbol. Que es mucho más... Más moderno, entre comillas. Y no ha tomado mucho. Pero que tuvieron. Una otra vez. Hasta la definición. Como mucho. Dicho que el amarillo. Está maldito. Para los artistas. Y es de color. Y aquí estoy yo. Otra vez. Otra punta de Cádiz. Lo que sería. Para afuera del barrio Mori y Ligodien. Que yo la manquín. Yo tengo que ir todavía andando. Y bueno. Y aquí estoy ya. Por lo que sería. El Madrid y Ligodien. Donde jugó el torico Unión Caetana. Que fue un equipo de fútbol. Que fue fundado. En 1942. Y que posteriormente. Pues. Se dio al frente a la 3ª edición. De España. Pero posteriormente. Se subió hasta el 60. Por una crisis económica. Y de ir soverse. Y también. Por otra parte. Y por último. Esta también. Otro equipo. Que después. Era un técnico. Lo que sería. El profesor de Tancú. Que sería. La club deportiva ciudad de Cádiz. Que fue fundado. Apenas. En 2019. Más o menos. Y ese club. Pues. Al mismo estar. Que era el precedente. Entre otros. Que después de posteriormente. En 2022 o 2023. Se fusionó. Con otro equipo. Que había llamado. Unión Caetana. Que es el punto. En el año 90. O 80. Unión Caetana. Unión Caetana. Unión Caetana. Unión Caetana. Y otra cosa. Y también. Hay otro equipo. Que es mucho más importante. Que lo que mencioné. Que es. El balón de Cádiz. Por el fútbol. Unión Caetana. 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 Unión Chaetana. Unión Caetana. De. Unión Caetana. Unión Caetana. Y bien eso es todo. Si Hepatito. Gracias por ver el video.